Con todo el respeto del mundo a los demás candidatos, vamos a aislar esta categoría a la rivalidad más mainstream al respecto de la misma. Dios mío, soné demasiado formal. Por un lado tenemos a Austin Boulder interpretando uno de los mayores íconos norteamericanos, con un nivel de estudio y encarnación impresionante, mientras que por el otro tenemos a Brendan Fraser dándole vida a un profesor que busca reconectar con su hija, con un momento sumamente catártico, bueno varios en realidad, usando un proceso físico y preparación de prótesis. Sin duda alguna son casos muy diferentes, pero ambos coinciden en que son maravillosos. Sobre Austin podemos destacar sobre todo sus momentos en el escenario, esos no, eso sí. Hay comparaciones en YouTube que dejan ver el trabajo tan bueno que ha hecho replicando la esencia enorme que tenía alguien como Elvis al momento de dar un show, y encima no se haya forzado porque no es solo una imitación superficial, no, realmente logra venderte el paquete completo, de superestrella disfrutando de su público, viviendo la adrenalina del momento. Mientras que Brendan Fraser otorga un papel muy conmovedor, en todo momento te transmite la intención de cada maldita palabra que dice, y realmente su película no es muy llamativa por escenarios o dirección, los personajes son quienes le dan la vida completamente. Tiene momentos específicos donde como espectador te sorprende lo envolvente que puede ser su interpretación, a mi me hizo llorar mucho este maldito. Realmente me cuesta encontrar un punto de comparación, porque reitero, son casos muy diferentes, pero increíbles a su manera. Quizás en mi más humilde opinión, yo me inclinaría un poco por Brendan Fraser para llevarse esta categoría, por todo lo que pudo transmitirme cada vez que la cámara la enfocaba. Pero de igual manera, Austin Butler se lo merece y yo estaría contento con que cualquiera de los dos se llevase esa estatuilla.